Sí, Eduardo Luengo Kirill no es ningún abogado principiante y obviamente ya enfermó Andrés Granier hasta el punto en que el hombre ya tiene crisis cardíacas que le hacen estar en un hospital bajo la constante acechanza sobre todo de la Procuraduría de Justicia del Estado de Tabasco que obviamente ya lo había mandado llamar a comparecer a título de indiciado, ya no de testigo sino realmente de culpable y con todo ello en el momento en que Granier ya estaba voluntariamente a punto de llegar a subirse a un avión para ir a Tabasco que cree que se enferma y entonces con todo esto ahora está en la unidad de coronarias en un hospital del sur de la capital de la República Mexicana. Es una profunda responsabilidad la que con todo esto se adquiere porque estamos viendo cómo se tendría que certificar que realmente el hombre se encuentra enfermo y que está afectado de condiciones cardíacas que le impiden seguir compareciendo ante lo que él aparentemente con mucha voluntad quiere hacer. El hecho es que se ve claramente que hay una estrategia legal, legaloide, en donde el propio Luengo Krill le pudo haber inventado todo esto con la idea de que no tuviera que ir a comparecer ante Tabasco y ya no me preocupa esta estrategia, ahora sabemos que está enfermo, vamos a ver cuál es la que sigue porque después de la enfermedad a lo mejor en una de esas resulta con que Granier enloqueció y si bien es cierto un problema cardíaco puede ser y pasar una locura, pues en el momento en que se da ya no hay forma de echarla para atrás, algo va a pasar después de la enfermedad y este proceso cardíaco de Granier que el señor Luengo tendrá que estar pensando en estos momentos. Pero por lo pronto sí me da la impresión y esto se lo digo directamente a el abogado, Eduardo Luengo Krill, qué curioso que todavía se siga pensando que en este país somos una bola de infantes que no entendemos realmente de estos procesos que tú bien conoces. Por lo pronto entendamos que Granier en lugar de estar con su uniforme de preso está con su batita en lo que le ponen suero.